¡Mira la pelota! ¡Ohhh! ¡Iguain! Ya señores y señores Cayésimar ¡Vamos! 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 ¡Ohhh! ¡Bien Freddy! ¡Iguaini! ¡No lo tenga miedo! ¡Dale Juaco! ¡Usted manda el arco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo adivinaste! ¡Bien Acevedo! ¡Golazo! Ya señores y señores Ahí está el Kevin El gol antes de la misión ¡Vamos Kevito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Ahí está el Pato Prepara la zurda Secha vuelo ¡Seguro! 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 ¡No bajen las manos! ¡Vamos! 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 ¡Adelantes un poquito más! ¡Mira la pelota! ¡Mira la pelota! ¡Vamos Johnny! ¡Las manos! ¡Las manos adelante! ¡Ohhh! ¡Iguaini! ¡Lo intimidó! ¡Lo intimidó! ¡Cayó al canal! José Barrintos se prepara ¡Cabo! 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 ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Ohhh! ¡Otro Iguaini! ¡Como! ¡Otro Iguaini! ¡Otro Iguaini! ¡Atento Johnny! ¡Las manos adelante! ¡Golazo Willy! ¡Grande Willy! Los goles Los goles Definición Se pone ¡Prueba! ¡Lo hizo! ¡Lo atajaron! ¡Lo atajaron! Se prepara Se prepara Díaz Se coloca Se prepara Hace el gesto técnico ¡Fuera! ¡Bien! ¡Se lo atajaron! ¡Vamos Lalo! ¡Vamos Lalo! ¿Quién es? ¿Quién es? Eduardo Escalona Se prepara con la zurda Acómodela, acómodela Se devuelve ¡Vamos Lalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez se mueve! ¡Ahí está! ¡Atento Lalo! ¡Fuerte nomás! ¡Vamos Lalo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Si lo hace? ¿Y si lo hace ganamos? ¡No! Bien hermano. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bbrazo! ¡Bbrazo! ¡Uh! ¡Puedo hacer ese gol! Está listo el Seba ¡Por la Bárbara! ¡Jajaja! Se ríe Se concentra ¡Oh! ¡Oh! Buena mano mantequilla Davis alias Pablo Guerrero brazo bien Davis que paso a tres dedos muy despacio que bien oh grande Johnny el obispo ya señores y señores el último penal Freddy Aquino directo de Paraguay hola jajazo ganamos ah otro Higuaín ahi esta el gol de la historia a quien se lo dedica ganamos oh ah 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 ah